Hola con todos, continuando con los módulos de la Academia de Cirugía, durante esta semana se va a tratar el tema de la electrocardiografía. En este caso vamos a hablar sobre las alteraciones patológicas en el electrocardiograma. Como sugerencia, si es que aún no han podido observar la plática del EKG normal, supongo que la visualicen primero para que profundicen sus conocimientos y se pueda aprovechar de mejor manera esta plática que les ha dado. Y estas van a ser las secciones que vamos a tratar durante toda la plática. Vamos a poder interpretar las alteraciones de las ondas del electrocardiograma cuando existe crecimiento de cavidades, arritmias y cardiopatía isquémica. Y en relación al crecimiento de cavidades, se va a analizar el crecimiento tanto a nivel auricular, en primera instancia, seguido de los crecimientos a nivel de las cavidades ventriculares. Y antes de entender los crecimientos auriculares, debemos saber que la onda P que traduce la despolarización de la aurícula, recordemos que esta se da en la cara, en la parte superior, en la cara lateral de la aurícula derecha, y esta una vez realizada, se realiza un recorrido levógico. ¿Qué significa esto? Que se despolariza la parte baja de la aurícula derecha, llega al septum interauricular y por último llega a la aurícula izquierda. Formando esta onda, que acorde a su morfología, en la derivación de 2, podemos ver que es una onda monofásica, una onda positiva, y que en la derivación B1 va a ser una onda isodifásica. Ahora, es muy importante para poder entender las características morfológicas de los crecimientos auriculares, que entendamos lo siguiente, si trazamos nosotros una línea vertical en todo el centro de la onda P, debemos entender que el primer fragmento de la onda P y la deflexión positiva de la onda P, traducen la despolarización de la aurícula derecha, y que el fragmento restante, el fragmento distal, y la onda o la deflexión negativa, traducen la contractibilidad de la aurícula izquierda. Esto es muy importante entenderlo, porque en dilatación de la aurícula derecha, vamos a encontrar que la magnitud del vector va a ser mayor a nivel de este segmento inicial de la onda. Igual, tanto en D2 como en B1. Y cuando existe una dilatación de la aurícula izquierda, el vector va a tener mayor magnitud a nivel de la parte final de la onda. E incluso la deflexión negativa va a ser mayor que la que existe en la parte inicial. Y en la dilatación biauricular vamos a tener las dos ondas, pero se indica que la mayor magnitud de cada una de estas ondas va a estar en relación a qué aurícula es la que está mayormente dilatada, como tal. Que se los voy a detallar en las próximas diapositivas. Bueno, en la actualidad se sabe que las aurículas más se dilatan de lo que es hipertrofia. Y aquí nosotros encontramos los criterios de crecimiento auricular. Va a haber un aumento del voltaje de más de 0.5 milivoltios, a pesar de que en la diapositiva previa se mencionó que la parte inicial, por lo general va a tener un mayor voltaje respecto a la parte más distal. Estas por lo general tienden a unirse formando una onda simétrica, la cual va a ser una onda picuda. Sin embargo, esta diferencia va a ser notoria ya en la derivación b1, en donde vamos a encontrar que la onda positiva de esta onda difásica va a ser mucho mayor, va a tener un componente inicial, el cual va a ser mucho más ancho que la deflexión negativa. Otro criterio para determinar el crecimiento auricular derecho, va a ser una desviación del eje hacia la derecha entre más 70 y más 90 grados. Y dentro de los parámetros de crecimiento auricular izquierdo, podemos observar que la onda p, a nivel de la derivación de 2, va a ser una p, la cual va a tener una duración mayor de 0.12 segundos, o mayor de 0.11 segundos. Las características morfológicas de esta onda va a ser una onda p bimodal, mellada, incluso se la denomina p mitral, en donde el componente más distal, el componente final, va a tener una mayor altitud que el componente inicial, como lo habíamos platicado brevemente, y a nivel de la derivación B1, vamos a encontrar que esta onda difásica, su componente final va a ser mucho más ancho. Otro parámetro para determinar el crecimiento auricular izquierdo, es que la desviación del eje va a ser hacia la izquierda, y se va a encontrar entre más 30 y 0 grados. Debemos recordar que esta onda, o esta morfología de onda, es mucho más común en pacientes con valvulopatía mitral, e incluso también se describe que es el motivo por el cual se denomina p mitral. Y para valorar los criterios del crecimiento bia auricular, vamos a encontrar una onda p en el plano frontal de mayor duración y voltaje, vamos a seguir observando estas ondas que son morfológicamente bimodales, especialmente en derivaciones precordiales, tanto B1 y B2, y la desviación del eje, que es poco específico, sin embargo, va a estar su desviación determinada hacia la izquierda, o hacia la derecha, según la dilatación que esté predominando en su momento. Y en referencia a los crecimientos ventriculares, les he puesto esta imagen de aquí para que puedan observar que estas derivaciones precordiales, tanto B1 como B2, no van a poder permitir ver la actividad eléctrica del corazón del lado derecho, y B5 y B6 nos van a permitir visualizar la actividad eléctrica del lado izquierdo del corazón. En el caso de hipertrofia ventricular izquierda, como podemos ver aquí en la imagen, no solo va a existir un aumento de la masa ventricular izquierda, sino que también va a existir un aumento del voltaje de las ondas en el complejo QRS. Como lo dijimos previamente, en B6, el cual va a mirar el lado izquierdo del corazón, va a existir un aumento del voltaje de la onda R, como lo podemos ver en la imagen, y a nivel de B1, que es una derivación precordial que ve el lado derecho del corazón, una onda negativa mayor que va a ser la onda S. Si sumamos el valor que sale en la onda R en B6 y el valor que sale en la onda S en B1, este valor, que si la suma a estos valores es mayor a 35, según los criterios de Socolob, que son criterios que permiten evaluar la hipertrofia ventricular izquierda, vamos a estar en presencia o vamos a poder diagnosticar esta patología, la hipertrofia ventricular izquierda. Y otros criterios indican que puede observar una onda R alta, a nivel de B5 o B6, mayor de 27 milímetros, o una R a nivel de ABL mayor de 11 milímetros, como podemos ver acá. Hay otros criterios más, que el eje de B12 a la izquierda nos dan parámetros para hipertrofia ventricular izquierda. En referencia a la hipertrofia ventricular derecha, los criterios diagnósticos electrocardiográficos, primero que nada va a ser una desviación del eje hacia la derecha, es decir, este debe estar por encima de 100 grados como tal, y poder observar en el electrocardiograma una onda R en B1, la cual debe ser mayor de 7 milímetros, o una onda S en B5 o B6 mayor de 7 milímetros. Si estos dos parámetros no los encontramos, se puede obtener, a nivel de la derivación B1, dividimos la onda R y la onda S, y este debe ser mayor de 1, y a nivel de la derivación B5 o B6, la división de los valores de la onda R con la onda S, debe ser menor a 1. Uno de los parámetros importantes dentro de este diagnóstico es que el complejo QRS debe ser normal, debe tener una duración de menos de 120 milisegundos, y además de eso, es que nos debe llamar mucho la atención, es que en la hipertrofia ventricular derecha pueden existir alteraciones a nivel del segmento ST y de la onda T, la cual no va a estar relacionado con ningún proceso patológico. Esto por lo general de tipo isquémico, ¿no? Entonces, estas de aquí por lo general van a estar observadas en las derivaciones precordiales, como se las mencioné previamente, y es común encontrar estas alteraciones en hipertrofia ventricular derecha. Ahora vamos a empezar a hablar sobre las arritmias, las cuales las hemos dividido en bradiarritmias y en taquiarritmias. Y solamente para recordar lo que es ritmo sinusal, debemos encontrar ondas P normales, las cuales van a ser positivas, tanto en D2, D3 y ABF, y negativas en ABF, ¿no? Debe existir una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, la cual podemos ya determinar el paciente que se encuentra en bradiarritmias sinusal, cuando este valor está por debajo de 60, y en una taquicardia sinusal, manteniendo todos estos parámetros, cuando se encuentra una frecuencia cardíaca por encima de 100. Todos los QRS deben estar precedidos de una onda P, como podemos ver en la imagen electrocardial. Iniciando con las bradiarritmias, podemos ver que esta alteración va a suceder debido a que en algún punto del sistema de conducción va a ocasionarse una alteración para la transmisión del potencial de acción. Si esa lesión o esa alteración ocurre a nivel del nóbulo sinusal, podemos ver que vamos a tener un bloqueo sinusal o parada sinusal. Si esa alteración sucede a nivel del nóuro auriculoventricular, vamos a estar en presencia a nivel de un bloqueo auriculoventricular con sus distintos grados, son tres grados, que se los voy a explicar a continuación. Podemos observar aquí las cejís, el cual va a redividirse en dos ramas. Una rama derecha, la cual si sucede alguna alteración a este nivel, vamos a tener un bloqueo de rama derecha, y la rama izquierda, obtendremos un bloqueo de rama izquierda. Hay que recordar que esta rama izquierda tiene dos semirramas, una de mi rama anterior y una de mi rama posterior, y que cada alteración en cada una de ellas pudiese generarnos lo que denominamos nosotros los hemibloqueos, o sea, anterior se afecta a esta rama, o posterior se afecta a la hemirrama posterior. Bueno, iniciando con el paro sinusal o pausa sinusal o bloqueo sinusal, una de las características principales es que no existe, hay ausencia de ondas en una parte del electrocardiograma. Y esto se debe a que al existir una lesión a nivel del nóbulo sinusal, no se va a generar una despolarización de la aurícula, por ende no va a existir la despolarización de los ventrículos traducidos en el complejo QRS y menos aún lo que es la presencia de ondas T. Lo que sí se conserva es el ritmo regular, la aparición o la distancia entre ondas P va a mantenerse tanto previo a la ausencia del latido, como después de la ausencia del latido, manteniéndose el ritmo regular. Y continuando con el bloqueo auriculo-ventricular, podemos observar que el nóbulo sinusal va a generar su impulso eléctrico, esto se va a estar medido a través de la presencia de la onda P en el electrocardiograma, sin embargo debemos recordar brevemente que el impulso eléctrico para llegar a la nóbulo auriculo-ventricular tiene que pasar a través de un tejido fibroso. Eso ocasiona un enlentecimiento fisiológico que tiene como objetivo que la aurícula se contraiga primero que el ventrículo. Ahora, ese tiempo lo vamos a nosotros determinar en el intervalo PR cuando es por encima de 200 milisegundos, vamos a estar ante la presencia de un bloqueo de primer grado. Como podemos ver, va a existir una onda P que va a preceder al complejo QRS, las cuales siempre van a ser de características normales. Y referente al bloqueo auriculo-ventricular de segundo grado, vamos a ver que va a existir de dos tipos, el Móvich 1 de Wenckebach y el tipo 2, el Móvich 2. Bueno, el Móvich 1 se va a caracterizar porque va a existir una prolongación del intervalo PR. Exclusivamente va a haber una prolongación de este, como podemos ver aquí en la imagen. Esta prolongación va a ser progresiva, incluso en la última imagen se ve una mayor prolongación, hasta que existe la generación de una onda P, pero ausencia del complejo QRS. Esta es la característica principal del Móvich tipo 1, vamos a tener que los complejos QRS por lo general son de características normales, tanto antes como después de la generación de las ondas. Y otro parámetro es que va a existir un acortamiento de los intervalos RR. Y en el bloqueo de segundo grado tipo Móvich 2, la diferencia radica en que los intervalos PR van a ser intervalos constantes, hasta que luego en el electrocardiograma vemos una onda P generada y ya no vemos la generación del complejo QRS. Entonces, esta alteración o la ausencia del complejo QRS es de forma súbita, de forma brusca, y como podemos ver, luego de que se generan de nuevamente las ondas, estos intervalos, como vuelvo y repito, son regulares. Luego observamos una onda P que se encuentra sola, sin la generación de un complejo QRS o una onda P que no es conducida. Bueno, y vamos a ver dos ejemplos. En el caso del Móvich tipo 1, como podemos ver, el intervalo PR aquí es normal. Podemos observar que aquí en esta siguiente onda ya se va prolongando mucho más de forma progresiva. Incluso en esta onda de acá se ve el intervalo PR mucho más prolongado cuando luego de eso existe la presencia de onda P y ausencia del complejo QRS. Esa es la característica del Móvich tipo 1 y la del tipo 2. es que existe un intervalo PR regular, un intervalo PR regular, un intervalo PR regular, la generación de una onda P y una onda P que no conduce. Es decir, va a haber ausencia del complejo QRS. Esas son las dos diferencias entre el Móvich tipo 1 y tipo 2. Bueno, y en el electrocardiograma, el bloqueo aurículo ventricular de tercer grado, nosotros vamos a observar que en este tipo de bloqueo existe una interrupción completa del paso del potencial de acción. Es decir, no va a pasar nada tanto de la aurícula hacia el ventrículo. Y esto ocasiona que la aurícula, tanto la aurícula, genere su propio ritmo y además de eso, el ventrículo busque ciertos ritmos de escape para poder generar su potencial de acción. Y en donde el hallazgo más importante de estos pacientes que presentan un bloqueo aurículo ventricular completo es que los pacientes van a mantener la presencia de ondas P, las cuales van a ser rítmicas. ¿Sí? Van a ser rítmicas, de hecho, incluso también los complejos URS. Y la única diferencia radica en que cada uno de estos complejos son independientes. Como podemos observar acá, hay una onda P seguida de un complejo URS. Sin embargo, tenemos acá una onda P, luego no hay un complejo URS. Es decir, de forma independiente, ellos van a generar lo que es la contractividad. Si este problema se genera a nivel del nódulo aurículo ventricular, vamos a estar ante la presencia de un bloqueo AB tercer grado con ritmo nodal o supraiciano. Y si este problema se genera o la generación del impulso, del potencial de acción se genera a nivel de lo que son los ventrículos, se va a denominar infranodal o infraiciano. En el caso de cómo distinguir si es de nodal o supraiciano, eso lo vamos nosotros a poder observar en los complejos, el cual van a ser complejos URS estrechos, y en el caso del infranodal van a ser complejos URS anchos. Ahora vamos a ver lo que es el bloqueo de rama. Bueno, la característica fundamental y algo que debemos tener presente, como recordamos en la imagen previa, tenemos la rama derecha y la rama izquierda, es que cuando existe una lesión en cualquiera de estas dos ramas, vamos a tener un QRS ancho. Y eso se debe a que, pongamos un ejemplo, al existir una lesión a nivel de la rama derecha que va hacia el ventrículo derecho, esta rama o esta parte del sistema de conducción tiene que buscar vías accesorias para poder generar un estímulo o un potencial de acción. Por lo general, estas vías accesorias generan potenciales erráticos o impulsos muy bajos que no permiten realizar una adecuada despolarización y esto se va a traducir en QRS ancho. Y otra característica importante es que el eje de estos pacientes va a ser normal. Y en el caso de hemibloqueos, que significa en el cual exista una alteración en cada una de estas ramas, vamos a nosotros a observar la presencia de un QRS normal. Sin embargo, la característica principal del hemibloqueo va a ser la desviación del eje que les voy a explicar a continuación. Bueno, y como lo habíamos mencionado, la característica fundamental para poder inicialmente determinar un bloqueo de rama es que el QRS sea mayor a 0.12 segundos. Segundo, si hablamos del bloqueo de la rama derecha, recordemos que en la final aquí el ventrículo derecho va a tener que activar vías accesorias, por lo cual la despolarización de los dos ventrículos se va a ver demorada. Y esto se va a traducir en el QRS, en donde especialmente a nivel de las derivaciones precordiales B1 y B2 vamos a encontrar este patrón de R y S minúscula y de R prima o R mayúscula, la cual van a traducir una despolarización tardía del ventrículo. Y como tal, eso lo podemos ver nosotros a nivel de las derivaciones precordiales. Y cuando vemos todas las derivaciones del lado izquierdo, sean D1, ABL, B5, B6, hay este patrón de S empastada, la cual indica que la S está un poco más negativa dentro de lo que es el complejo QRS, que nos va a traducir una despolarización tardía vista desde el lado izquierdo, de los vectores izquierdos del corazón, llevándonos a un bloqueo de rama derecha de las de Gis. Ahora, el bloqueo de rama izquierda de las de Gis, por lo general, va a tener dos patrones. Las derivaciones precordiales en B1 y B2 vamos a poder ver este patrón de R más S mayúscula, la cual van a aparecer esta onda fusionada a nivel de estos vectores y a nivel de las derivaciones del lado izquierdo D1, ABL, B5 y B6 se va a encontrar este patrón de ondas R mayúsculas, la cual se denomina una onda mellada, la cual lo que traduce es la despolarización tardía del ventrículo izquierdo cuando existe una alteración de la rama de las de Gis del lado izquierdo. Y en referencia a los hemibloqueos o bloqueo de los fascículos de la rama izquierda de las de Gis, debemos recordar que el QRS va a ser normal, es decir, va a tener una duración por debajo de 100 milisegundos, tanto cuando se está afectado el fascículo anterior como el fascículo posterior. Cuando hay una afectación del fascículo anterior, el eje va a estar desviado hacia la izquierda. Cuando hay una afectación del fascículo posterior, este eje va a estar desviado a la derecha. Y hay ciertos patrones en la morfología del QRS que en el anterior vamos a tener un patrón QR, tanto en D1 y ABL, la cual va a ser de predominio en la onda R. O se puede presentar también el patrón RS, a predominio en la onda S, tanto en D2, D3 y ABL. Y estos mismos patrones están invertidos cuando existe una afectación de la rama posterior. Por ejemplo, podemos ver aquí que el patrón RS se va a presentar ahora en D1 y ABL, y el patrón QR se va a presentar en D3 y ABL. Continuando con las taquiarritmias, estas van a suceder cuando existe un aumento del automatismo. Cualquier foco ectópico que aumente la actividad de cualquier parte del sistema cardionector o del sistema de conducción, ocasionará un aumento de la frecuencia cardíaca, sea de la aurícula, del ventrículo o de ambos. Entonces, si hablamos de taquicarias supraventriculares, en donde el foco ectópico puede originarse a nivel de la aurícula, a nivel del nódulo aurículo, del nuevo aurículo ventricular, formando circuitos de reentrada o vías accesorias que no se encuentran normalmente en el sistema de conducción, podemos ver que el sistema de conducción del ASDEIS con cada una de sus ramas no se va a ver afectado. Por ende, una de las características principales de estas taquicarias es que su QRS se va a encontrar dentro de parámetros normales. A diferencia de las taquicardias de tipo ventricular, en donde el foco ectópico se genera en cualquier parte de esta estructura, y se va a generar mayor rapidez de los latidos cardíacos ocasionando o traduciéndose en el electro con un QRS amplio. Es muy importante eso. Y para fines prácticos, la taquicardia supraventricular la vamos a dividir acorde al ritmo que presente. Si son ritmo irregular o ritmo regular. Referimos a ritmo regular cuando no existe un intervalo RR constante, como podemos ver acá. Y aquí. Y ritmo regular cuando este intervalo RR es constante, como lo podemos ver en este electrocardiograma hasta su final. Y dentro de ritmo irregular vamos a iniciar estudiando la taquicardia auricular multifocal. Lo que nos traduce esta enfermedad es que se producen múltiples focos ectópicos que se van a generar a nivel del auriculo. Por ende, se van a generar diversas ondas P de distinta morfología. Incluso, el diagnóstico electrocardiográfico se va a dar cuando encontramos tres ondas P de distinta morfología, como la podemos observar en la imagen. Además de eso, van a existir otras características electrocardiográficas relacionadas con la variación que puede existir entre los intervalos RR, intervalo PPR. Y una de las características de todas estas arritmias que se encuentran acá es que la frecuencia auricular va a ser mayor que la frecuencia ventricular. En relación al flote auricular, también conocido como aleteo auricular, aquí la característica principal de esta arritmia es que van a existir contracciones vigorosas de la aurícula, la cual va a ser contracciones coordinadas y esto se va a representar en el electrocardiograma como la denominada ondas F mayúscula, que son imágenes que simulan unos dientes de sierra que son características del flote auricular. Y en la fibrilación auricular, lo que va a suceder aquí es que se van a activar al mismo tiempo distintos focos de despolarización a nivel de la aurícula, pero estos focos de despolarización van a generar contracciones suaves que van a estar representadas con estas ondas F minúsculas. Cabe mencionar que estas despolarizaciones no van a generar ninguna contracción vigorosa a nivel de la aurícula izquierda y además de eso como tal, va a existir una ausencia como tal de una onda P. Va además a existir morfología variable tanto del intervalo RR, el cual va a ser irregular y no va a poder ser posible medir el intervalo PR. Cabe mencionar que la fibrilación auricular, la frecuencia cardíaca, va a estar siempre por encima de 350 latidos por minuto. Y debido a que no existe una contracción como tal de la aurícula, ese movimiento suave auricular pudiese generar un estancamiento o un enlentecimiento del flujo sanguíneo que pudiese desencadenar la generación de troncos. Y dentro de las taquicardias de ritmo regular vamos a iniciar a estudiar la taquicardia supraventricular paroxística. Este término paroxístico significa que se va a presentar el evento de taquicardia de forma episodica, es decir, sin ninguna causa fisiológica que lo genere, van a aparecer de forma súbita y van a desaparecer a sí mismos de forma súbita. Como este tipo de taquicardia o el estímulo no se genera a nivel del nóbulo sinusal, básicamente vamos a tener diferentes alteraciones de la onda P como podemos ver aquí en la imagen. Otra característica de este tipo de taquicardia es que van a estar por encima de 150 latidos por minuto y como les mencioné, no van a poder ser explicadas por eventos fisiológicos. Tenemos dos mecanismos por el cual se producen, el mecanismo de reentrada intranodal y de vías accesorias. Mediante el mecanismo de reentrada intranodal, nosotros tenemos que el problema se encuentra al nivel del nóbulo auriculoventricular. Como para recordar, el nóbulo tiene dos vías para el paso del potencial de acción. Una vía lenta o vía alfa y una vía rápida o también llamada vía beta. Normalmente desciende a través de la vía lenta, pero cuando existe esta enfermedad, el mecanismo de reentrada se va a dar a nivel de la vía rápida, el cual conlleva a que exista un retorno del potencial de acción de forma ascendente, despolarizando nuevamente las aurículas, ocasionando una nueva contractibilidad de las aurículas. Por lo general, esto de aquí se genera de forma casi de inmediato con la despolarización ventricular. Como el impulso eléctrico retorna, vamos a obtener nosotros una onda P, la cual va a ser negativa y la vamos a ver casi en simultáneo con la onda S relacionada con la despolarización de los ventrículos y esta es la denominada onda pseudo S. Y mediante las vías accesorias hay dos mecanismos como pueden suceder en estos eventos. El ortodrómico, que indica que el potencial de acción va a bajar al resto del sistema de conducción por la vía normal, sin embargo, utiliza una vía accesoria para regresar el impulso eléctrico. Esto se va a traducir en el electrocardiograma con QRS estrecho, y el mecanismo antidrómico que se refiere que el impulso eléctrico desciende por la vía accesoria y se regresa a través del sistema de conducción normal. Esto se va a traducir en el electrocardiograma mediante un QRS ancho. Y un buen ejemplo del mecanismo por vía accesoria es el síndrome de Wall-Parkinson-White. En donde estos pacientes del nacimiento tienen un ASO, una vía accesoria que se denomina la G-Kent, el cual va a permitir comunicar tanto la aurícula como los ventrículos sin que estos sigan la conducción aurículo-ventricular normal. Esto va a ocasionar una pre-excitación de los ventrículos antes de que llegue el impulso eléctrico y esto se va a manifestar a nivel del electrocardiograma con un PR corto, un QRS ancho y una onda delta. Ahora hablaremos sobre las taquicardias ventriculares donde el impulso eléctrico se genera exclusivamente a nivel del ventrículo. El primer tipo que tenemos es el complejo ventricular prematuro o extrasístole ventricular que es la aparición de un latido adicional que se origina a nivel de los ventrículos. Este de aquí va a tener este complejo QRS va a tener una característica aberrante, va a ser un complejo QRS ancho y como características secundarias va a existir alteraciones a nivel del segmento ST. Bueno, la extrasístole nosotros la podemos clasificar acorde a su frecuencia. Es decir, si tenemos un latido normal, una extrasístole, un latido normal y una extrasístole, a esto nosotros le vamos a denominar bijeminismo. Si tenemos dos latidos normales, una extrasístole y dos latidos normales y una extrasístole, a esto denominamos trigeminismo y en su defecto si existen tres latidos normales y una extrasístole, vamos a denominar cuadrigeminismo. Otros tipos de taquicardias las podemos nosotros clasificar acorde a la morfología de su complejo QRS. Como sabemos, aquí se van a presentar los complejos QRS anchos, sin embargo, si la morfología de estos complejos QRS son similares, como podemos ver en la imagen superior, esto de aquí vamos a denominar como una taquicardia ventricular monomórfica. Como dato adicional, esta taquicardia ventricular monomórfica por lo general se genera en el sistema RD-Purkini o en cualquier parte del ventrículo. Además de eso, podemos ver que este ensanchamiento el complejo QRS puede llegar a ser ancho incluso hasta más de 60 milisegundos y además de eso obteniendo una frecuencia de aproximadamente 130 a 200 latidos por minuto. En cambio, si estos complejos QRS que son anchos son de distinto tamaño o de distinta morfología, como podemos ver en la imagen de aquí, a esto vamos a denominar una taquicardia ventricular polimórfica que es la que presenta peor pronóstico. También tenemos el flúter ventricular el cual se va a caracterizar por ser una frecuencia ventricular muy rápida entre 200 a 300 latidos por minuto. Va a ser regular, vamos a tener los complejos QRS de la misma morfología y voltaje como lo podemos ver en la imagen superior sin que exista una línea de base isoeléctrica entre ellos y sin ondas T visibles. En esta imagen de acá abajo podemos ver el flúter ventricular en un paciente que tiene un desfibrilador cardioversor implantable, un DAI, el cual al presentar la arritmia se genera la descarga y el desfibrilador termina con la arritmia. Y además tenemos a la fibrilación ventricular esta de aquí es una de las arritmias de mayor letalidad donde lo que va a suceder es que se van a activar muchos focos de despolarización en forma simultánea y desorganizada a nivel del músculo ventricular pero ninguno de ellos logra realizar una contracción efectiva. Como lo vamos a ver en el electrocardiograma con ondas totalmente erráticas irregulares con una frecuencia entre 300 a 500 latidos por minuto vamos a poder observar complejos QRS de morfología y altura variables en los que el QRS y el segmento ST y la onda T son totalmente indistinguibles como pueden ver en todas los segmentos y los vectores de esta imagen. bueno cuando un paciente tiene transfibrilación ventricular lo primero que se va a poder observar son estas ondas gruesas las cuales van a ser totalmente irregulares desordenadas que traducen la despolarización de múltiples lugares en la masa ventricular pero que esto no va a generar ninguna contracción efectiva por ende no va a haber expulsión a través de los ventrículos va a haber una disminución del flujo sanguíneo coronario y el músculo cardíaco va a empezar a morir debido a que no se cuenta con el sustrato adecuado para mantener una contractibilidad adecuada viéndose que las ondas se hacen mucho más finas mucho más pequeñas y posteriormente el corazón se detiene entrando en asistolia ventricular como lo vemos en la imagen y en referencia a la cardiopatía isquémica el electrocardiograma nos va a permitir poder valorar la gravedad de la cardiopatía isquémica o el infarto poder incluso poder observar que capa del corazón está afecta sea esta el subendocardio o el subepicardio y que cara del corazón es la que está comprometida sea esta la cara anterior la cara lateral o la cara inferior y para esto cuando existe una obstrucción de la arteria de las arterias coronarias va a iniciarse un proceso de lesión del músculo cardíaco tanto isquemia la cual se va a dar durante los primeros minutos donde la célula miocárdica va a realizar un metabolismo anaeróbico ya un proceso de lesión la cual se va a presentar durante los primeros minutos a horas en donde ya es una fase más avanzada del proceso isquémico sin embargo estas dos lesiones están descritas de que pueden ser reversibles si este proceso de isquemia tarda horas o incluso hasta días esto vamos a denominarlo necrosis va a ser un tejido enviable en donde ya va a quedar solo secuela esto lo podemos ver acá en esta imagen tanto las fases que llega a tener y las alteraciones de las ondas que se representan en cada una de estas incluso en esta imagen de acá podemos ver las imágenes en espejo que se forman en los otros vectores que son las denominadas cambios recíprocos en pacientes con isquemia miocardial y esta fase de la isquemia nosotros las podemos observar en el electrocardiograma por ejemplo la isquemia la vamos a poder observar súper bien en la onda T la lesión en el segmento ST y la necrosis en la onda Q y donde los cambios de la onda T pueden ser un aumento del tamaño de la onda T o se puede volver una onda T picuda podemos tener una inversión de la onda T esto va a depender exclusivamente a qué músculo miocárdico se está afectando en el caso de que exista una afectación del músculo subendocárdico vamos a tener nosotros estas ondas T picudas y si existe una afectación del músculo subepicárdico que es una de las capas más externas del músculo miocárdico vamos a tener una inversión de la onda T ahora tenemos lo que es el segmento ST de igual manera este puede deprimirse o puede elevarse dependiendo del músculo cardíaco afecto en este caso la depresión del segmento ST se va a ver cuando este afecta al músculo subendocárdico y cuando existe una elevación de este va a observarse una afectación del músculo subepicárdico esto es muy importante entenderlo la alteración del segmento ST nos va a permitir poder dividir al síndrome coronario en dos grupos en el grupo que tiene elevación del segmento ST y en el grupo que no presenta elevación del segmento ST y finalmente la onda Q la cual ya representa lo que es la fase de la necrosis una fase en la cual el músculo cardíaco ya tiene una lesión que es irreversible de hecho estas alteraciones o estas ondas U patológicas van a aparecer durante mucho tiempo en los electrocardiogramas en los pacientes que tuvieron esta lesión y esta se va a caracterizar por tener un diámetro mayor de 0.04 segundos y en cuanto a la altura esta va a ser más de 0.2 milivoltios además el electrocardiograma nos va a permitir determinar el sitio afecto el sitio donde ha donde ha existido el infarto o la lesión isquémica y en esta imagen de electrocardiograma ha hecho una esta imagen para poder dividir las derivaciones que van a captar cada una de las caras del corazón como tal la cara lateral se va a encontrar captada por la derivación de 1 ABL B5 y B6 la cara anterior del corazón va desde la derivación B1 a B4 y la cara inferior del mismo va a ser captada en la derivación D2 3 y ABL y es muy importante poder saber todo esto debido a que la mayor parte de las alteraciones que existen a nivel de las ondas o el segmento S&T no se van a presentar en todas las derivaciones sino acorde la afectación de acorde la afectación de la cara del corazón además de esto acorde la cara afectada nosotros por anatomía podemos determinar cuál va a ser el vaso arterial coronario que puede estar involucrado como tal por ejemplo sabemos que si existe una alteración tanto en el segmento S&T o la aparición de ondas Q en la cara anterior de B1 a B4 lo más probable es que la arteria descendente anterior sea la que esté involucrada o si existe alguna alteración en las ondas en la cara lateral podemos saber que probablemente la lesión puede existir a nivel de la arteria circunfleja y a nivel de la cara de la cara inferior va a existir una correlación con una afectación de la arteria coronaria derecha y con esto concluimos la plática de electrocardiografía patológica les dejo aquí la bibliografía donde se obtuvo la información si existe alguna duda la vamos a resolver durante el transcurso de la semana con los invitados saludos a todos